Comprueba que todas las piezas de tu dispositivo móvil iPhone son totalmente originales, para que no te engañen más adelante. Para verificar todos los componentes que tiene nuestro dispositivo para saber si no estamos siendo engañados en el futuro, lo único que vamos a necesitar es descargarnos este programa, que el link estará aquí debajo en la descripción o en el primer comentario para que ustedes puedan descargarse. Una vez ya tengamos nada más y nada menos el programa descargado, nos aparecerá algo como lo que están viendo aquí en pantalla, donde está mi dispositivo conectado. No sea así, por favor, suscríbete a mi canal, que es lo que pasa. Los datos referentes a este dispositivo, ya si tiene jailbreak, si está activado y demás por el estilo, si tiene Apple, Apple ID Log y demás. Pues bien, una vez que estemos aquí, que hayamos visto todos los datos referentes a nuestro dispositivo, lo único que vamos a hacer para verificar los componentes y que no estamos siendo engañados al momento de comprar nuestro dispositivo, es venir aquí a donde dice Verification Report. Una vez le demos aquí, nos va a aparecer nada más y nada menos que el Verification Report de lo que es nuestro dispositivo. Dígase, nos va a aparecer el modelo, el color, la capacidad del disco duro, el modelo de venta de este, donde se vendió, el número del modelo, el Bluetooth, todos los componentes relacionados que están en este dispositivo que Apple pone, para así tener una seguridad en el momento de hacer cualquier tipo de transacción. Pues bien, una vez estemos aquí dentro, lo único que vamos a verificar es que todos estos aquí donde dice Test Result estén en verde. Aquí debajo, como pueden darse cuenta, el último no está en verde porque está a tu decisión. Dígase que si la pantalla está rayada, no está rayada y demás por el estilo, eso es lo que usted va a ver. Por eso, aquí debajo nos aparece este 98 porque, como mencioné anteriormente, la pantalla está a nuestra propia metodología de verificación. Así que nada, espero que este video les haya gustado. Si les gustó, no se olviden de dejarme una manita arriba, compartir este video, para que así sus amigos también tengan la posibilidad de saber cuándo le están vendiendo un iPhone que ya ha sido robado anteriormente o que se le han cambiado piezas.